Hola, mi nombre es Constanza Alivares, psicóloga del programa Elige Vida Sana del SESFAM Alemania, y hoy les quiero hablar sobre la importancia de los buenos hábitos en nuestra vida. ¿Qué es un hábito? Definido como cualquier comportamiento aprendido, mediante la repetición, que se realiza de forma habitual. Es un elemento básico del aprendizaje humano y que tiene relación también con los estilos de vida saludable. Estos son algunos ejemplos generales de hábitos de vida saludable. Es importante dormir al menos 8 horas si eres adulto y aproximadamente 10 horas si eres un niño, y esto se debe hacer en un lugar adecuado sin la luz de pantallas digitales. Busca un horario adecuado para hacer actividad física. En la mañana te permitirá tener un día activo, o en la tarde para buscar un periodo de descanso y buen dormir. Establece horarios de alimentación, idealmente en familia, el cual sea un momento grato. Hola, soy Silvana Torres, nutricionista del programa Elige Vida Sana del SESFAM Alemania. ¿Cómo sé si mi alimentación es saludable? Cuando se inicia una planificación alimentaria, no solo se organizan los horarios de comida, sino también la calidad de la alimentación. ¿Y cómo lo hacemos? Los profesionales de la nutrición calculamos requerimientos nutricionales individualizados, dependiendo de las características que incluye el peso, la talla, la edad, el tipo de actividad física y el objetivo nutricional que tengas. Para que tengas un ejemplo, no deben consumir la misma cantidad de alimentos un joven sedentario o alguien deportista, o que realice actividad física. Se muestra la alimentación diaria de ambas personas mediante la ejemplificación con modelos visuales de alimentos. Realizamos una comparación entre una persona sedentaria, mujer de 30 años, estatura de 1,60 m, que pesa 60 kilos, versus las mismas características, pero de quien realiza actividad física 4 veces a la semana, con un gasto calórico importante. Aquí podemos visualizar las diferencias de los servicios de alimentación de ambas personas. Desayuno, colación, almuerzo, colación, once o cena. Lo importante es que te alimentes de forma equilibrada en relación con la actividad diaria que tienes. Ejemplificaremos un plato saludable de almuerzo. Utilizaremos un plato de 23 centímetros y una taza de 200 ml para medir las verduras y los cereales. A continuación, elaboraremos nuestro plato saludable, que debe contener medio plato de verduras de libre consumo, cebollas, espinacas, acelgas, verduras de consumo general, como espárragos, tomate, zanahoria, un cuarto de proteínas, vacuno, pollo o pescado, e incorporar cereales, como arroz, fideos o maíz. Es importante que la proteína sea del porte de la palma de la mano, además de incluir agua durante el almuerzo. Para finalizar, te queremos entregar algunas recomendaciones. Identifica las señales de hambre y de saciedad. Es importante comer lento, masticar bien y disfrutar la comida, ya que la señal de saciedad llega después de 20 minutos al cerebro. No es normal sentir una sobrecarga estomacal posterior al consumo de alimentos durante el día. Hoy las comidas importantes como desayuno, almuerzo, once o cena. Esto significa que has comido en exceso. Es necesario planificar tus compras de la semana, organizando tus preparaciones diarias, consolidadas en familia. Para esto, es necesario que organices una o dos veces a la semana la compra de verduras y una vez al mes para la compra en el supermercado, acorde a tu presupuesto. Esto permitirá entregar una variedad a tu alimentación y así evitarás pérdidas de alimentos. Replantea lo que estás acostumbrado a comprar y piensa en lo que necesita tu cuerpo. ¿Por qué evitar los productos con sellos negros en su envase? Estos productos contienen un gran número de calorías en un reducido volumen, lo que significa que son alimentos con una gran densidad energética y no te generará saciedad. Al contrario, estás estimulando a tu cuerpo a sentir más hambre. Y recuerda que puedes contactarnos en el SESFAM Weekend, Piedra del Águila y SESFAM Alemania. ¡Gracias! ¡Gracias!